Saludos familia dominicana, este es un avance informativo de 4R de Noticias, este es López con ustedes. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton, ofreció datos reveladores de que es falsa la versión de que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno aumentó la deuda pública en 14 mil millones de dólares. Seara Hatton citó que durante el gobierno de Danilo Medina, al 2019 la deuda pública consolidada del Estado Dominicano era de 44.9 mil millones de dólares y a finales de agosto del 2020 era de 51.9 mil millones de dólares. Había aumentado en 7.017, pasando de representar 50.5% a 65.9% del PIB y había aumentado a un ritmo de 28.8 millones de dólares diarios. Continúe con la programación de su canal 4RD, también estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Vaya, denle a la campanita y forme parte de nuestra familia de seguidores.